El embarazo por sí solo induce cierta resistencia a la insulina. Es por eso que la mayoría de las mujeres embarazadas suelen manejar cifras de glucosa un poquito más altas que las mujeres que no están embarazadas. Y les cuento porque la semana pasada tuve una paciente que ella ya tenía diabetes tipo 2, se controlaba únicamente con medicamentos tomados, se embaraza, la glucosa se le descontrola horrible, se le sube muchísimo y luego le inician insulina NPH en otro sitio, no se controla bien, viene conmigo, hacemos unos ajustes ahí pertinentes con la insulina y luego dura bien controlada ya todo el embarazo, pero cuando nace el bebé no agenda cita conmigo y empieza a tener bajones de glucosa, bajones cada vez más fuertes de glucosa. Ella solita se empieza a bajar la insulina, pero luego se le sube y lo total que volvió aquí a consulta. Y me dice, doctora, ¿por qué si yo ya estaba tan bien controlada? Y dice, ahora ya me está bajando tanto. Y pues naturalmente que yo recordé este principio que es que aunque ella ya tenía diabetes tipo 2 y ya tenía cierta resistencia a la insulina, en el embarazo esa resistencia se le fue todavía al doble, al triple, se descontrola más, necesita iniciar insulina. Pero ¿qué pasa? Una vez que el bebé nace, esa resistencia a la insulina baja otra vez, bajan los niveles de glucosa y la dosis de insulina que ella se ponía, pues ya le queda muy alta, ¿verdad? Porque ya no necesita tanta insulina. Entonces me dice, doctora, es que ya quítame la insulina. Le digo, no, no, a ver, espera. Le digo, o sea, sí tenemos que ajustarla, tenemos que irla bajando poco a poco, o sea, al grado de que tú no hagas hipoglucemias, pero tampoco se te esté subiendo la glucosa tanto. Entonces empezamos a hacer cambios y pues así las cosas. Entonces considera esto, si tú tienes diabetes y te embarazas, considera que tus cifras de glucosa se pueden subir más de lo que ya tenías previamente estar embarazada, aunque antes del embarazo tú estuvieras controlada, sí se te pueden empezar a subir en el embarazo, ¿ok? Y el manejo puede cambiar durante el embarazo, nada más. Y una vez que nace el bebé, posiblemente puedes regresar a tu manejo previo, ¿sale? Entonces tómenlo en cuenta, les mando besototes y hasta luego.